Alemania fortalece su presencia comercial en Jalisco con la apertura de la Oficina de Representación de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, la cual pretende atender y asesorar a las 100 empresas germanas que operan en el Estado. Tan solo en 2014, de los 1.223 millones de dólares invertidos en Jalisco por empresas extranjeras, el 22% fueron de origen alemán, principalmente en el ramo automotriz. El representante de CAMEXA en Jalisco, Christian Nueslin, explicó que además de ser un enlace, la Cámara será una ventana de oportunidad para las empresas mexicanas que buscan ampliar sus negocios a nivel internacional. También, claro que sí, tenemos mucho trabajo en el futuro de ambas partes, no solo para las empresas alemanas que están aquí en el mercado, también para empresas mexicanas que quieren entrar en el mercado de Alemania. La Oficina de CAMEXA en Jalisco es la tercera que operará en México, ya que existen dos más en el Distrito Federal y en la zona del Bajío. El secretario de Desarrollo Económico en el Estado, José Palacios, consideró que CAMEXA permitirá diversificar la estructura de exportación de las empresas, tanto alemanas como mexicanas, hacia Europa. Además, recalcó que Alemania es uno de los principales socios comerciales de Jalisco y recordó que este año cinco empresas de este país decidieron instalarse en el Parque Industrial de Lagos de Moreno. Una de ellas es Bader, es una empresa que en muy corto tiempo estará inaugurando su planta. Están en construcción otras dos, una empresa que es Woco, la otra es PT. Estas tres, una ya funcionando, dos en construcción y dos más que en corto tiempo iniciarán su construcción. El funcionario estatal confió que al cierre del 2015 rebasarán las metas de inversión alcanzadas el año pasado. CAMEXA pertenece a una red de cámaras de comercio e industrias alemanas en todo el mundo. Anualmente establece 400.000 contactos empresariales, organiza 500 viajes delegacionales, además de capacitar a más de 20.000 especialistas y gerentes del sector de negocios. Actualmente cuenta con 20 empresas afiliadas en Jalisco y sus oficinas en el estado estarán ubicadas en la zona de Chapultepec, a un costado de la Secretaría de Desarrollo Económico. Con imágenes de Israel Carvajal, Imelda Muñoz, C7 Noticias.